Con piñatas, pintacaritas, globoflexia y muchas dinámicas los niños y niñas y familias en general del barrio Memorial Sandino y otros sectores del distrito número 1 de Managua participaron en la fiesta de la sonrisa que organizó la promotoría solidaria. La promotoría solidaria se encuentra compartiendo con la familia en la cancha del barrio Memorial Sandino del distrito 1, nos encontramos festejando con la niñez nicaragüense, lo que es la alegría, la sonrisa de un festival de la familia que promovemos en cada uno de los departamentos, en los barrios y en las diferentes comunidades a nivel nacional. Que está bien, que disfruten los niños, está bueno, está muy bien lo que está haciendo el presidente y la compañera, que siempre siga así. Estos niños y niñas llegaron con sus padres de familia quienes también se divirtieron de las diversas actividades. Así es, la restitución tanto de los niños como de la familia en un festival totalmente gratis para toda la población en general que nos viene a visitar. Nosotros como movimiento de promotoría solidaria, gracias a la gestión de nuestro buen gobierno, traemos los que es Brinca Brinca, Piñatas, Pintacarita, Animación, muchos concursos para los niños y niñas. Estas fiestas para los niños y niñas también se están desarrollando en otros departamentos del país. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.